Para Annie, de Edgar Allan Pooh Gracias a Dios, la crisis, el mal ha pasado y la lánguida enfermedad ha desaparecido, por fin, y la fiebre llamada vivir está vencida. Tristemente, sé que estoy desposeído de mi fuerza y no muevo un músculo mientras estoy tendido, todo a lo largo, pero qué importa, siento que voy mejor paulatinamente. Y reposo tan tranquilamente en el presente, en mi lecho que contemplarme se me creería muerto, y podría estremecer al que me viera creyéndome muerto. Las lamentaciones y los gemidos, los suspiros y las lágrimas son apaciguadas entre tanto por esta horrible palpitación de mi corazón. ¡Ah, esta horrible palpitación! La incomodidad, el disgusto, el cruel sufrimiento, han cesado con la fiebre que enloquecía mi cerebro con la fiebre llamada vivir que consumía mi cerebro. Y de todos los tormentos, aquel que más, tortura ha cesado, el terrible tormento de la sed por la corriente oscura de una pasión maldita. He bebido de una agua que apaga toda sed. He bebido de una agua que corre con sonido arrollador, de una fuente subterránea, pero poco profunda, de una caverna que no está muy lejos, bajo tierra. ¡Ah, que no se ha dicho jamás! Mi cuarto está oscuro, mi lecho es estrecho, porque jamás ningún hombre durmió en lecho igual. Y para dormir verdaderamente, es un lecho como este en el que hay que acostarse. Mi alma tantalizada reposa dulcemente aquí, olvidando, sin recordarlas jamás, sus rosas, sus antiguas ansias de mirtos y de rosas. Pues ahora, mientras reposa tranquilamente, imagina a su alrededor una más santa fragancia de pensamientos, una fragancia de romero mezclado a pensamientos, a sabor callejero y al de los bellos y rígidos pensamientos. Y así yace ella, dichosamente sumergida en recuerdos perenes de la constancia y de la belleza de Annie, anegada en un beso a las trenzas de Annie. Tiernamente me abraza, apasionadamente me acaricia, y entonces caigo dulcemente, adormecido sobre su seno, profundamente adormido del cielo de su seno. Y así reposo tan serenamente mi lecho, con su amor en mi corazón. Que me creéis muerto, que os estremecéis al verme creyéndome muerto. Pero mi corazón es más brillante que todas las estrellas del cielo, porque brilla para Annie, abrazado por la luz del amor de mi Annie, por el recuerdo de los bellos ojos luminosos de mi Annie.